¿Qué tal? Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Un vigilante que prestaba servicio en un subcentro de salud del Distrito Municipal de Tavera, La Vega, fue hallado muerto con heridas de cuchilladas en el cuello, al parecer provocadas por delincuentes. En otra información, sepultan el derecho al aborto legal en Texas y otros dos estados. Todo esto y mucho más en la emisión nocturna a las 10 de la noche. Brita Félix les informó.